¡Hola Tomodachi! Me van a decir que porque no estoy tan tembrando, pero las grabaciones comienzan a las 9 de la mañana y yo vivo un poco retirado de la arena de Naucalpan, aparte tengo que llegar ya maquillado y pues yo me tardo un chorro en maquillarme y luego aparte no me voy a llevar el carro porque como hoy llega mi familia, pues obviamente mi novio va a ir por ellos al aeropuerto y luego van al aeropuerto, tienen que ir al aeropuerto de Laifa, está lejísimos. Entonces yo opté por irme yo solo a Naucalpan, pero dije Canis Lupus vive por aquí, le mandé mensaje anoche y le dije oye no seas malito pasas por mí en la mañana y me dijo que sí, entonces va a pasar por mí Canis Lupus ponernos a Naucalpan a las 8, entonces tengo que estar listo y maquillado y arreglado para nada más llegar y grabar, entonces pues vamos a maquillarnos. Oigan ya me voy a la Naucalpan, la verdad no me iba a ir en el carro, iba a pasar Canis Lupus por mí, pero preferí mejor irme en el carro porque ya estaba siendo muy tarde y yo estaba listo desde hace mucho, entonces el carro no me lo iba a llevar porque llega mi sobrino y su esposa aquí a la Ciudad de México, entonces yo quería que fueran por ellos y así, pero porque pensé que iban a llegar al aeropuerto nuevo que queda lejísimos, pero no llegan al de la Ciudad de México, entonces dije no, entonces mejor me llevo el carro y así no se me hace tantar, entonces ya me voy a Naucalpan. Oigan ya llegué a Naucalpan y me hice como hora 50 minutos y me mandó por otro lugar súper mega lejos, este horriblemente, pero bueno ya llegué, sí llegué después de la hora que me habían dicho, pero pues ni modo ya este, todo por culpa de Canis Lupus y ya le dije, ya le reclamé, porque tardó un chorro, pero ya estoy aquí en lo del otro hallazón, miren aquí está el logotipo, ahorita les enseño a los muchachos que ya les están dando indicaciones de lo que tienen que hacer, creo que vinieron exactamente 30 luchadores, entonces este, vamos a ver qué pasa, ahorita les voy a grabar poquito. Oigan nos acaban de poner los micrófonos, y el de mi íntima se escucha más fuerte. Oigan vamos a hacer un cochinero aquí con el mamá. Canta una canción. Cordero de Dios. ¿No se me hagan? No. Es que de repente como que uno se escucha más que el otro. ¿Cómo me veo? Pues. Bueno. Normal. Uno se escucha más que el otro y, o luego se escucha el del puerco y luego se escucha el mío. Entonces ahí como que hay interferencia. Bueno. ¡Oli! ¿Están listos? Gracias. Oiga, ya voy a la parte de arriba. ¿Dónde están las sillas? Nada más que traigo mi café salto porque ya tengo hambre pero todavía no me toca comer. Este. Vengo aquí a la planta alta. No, para entrar ya. Ay, ya. Ay, ya. Ya me voy a sentar. Muy bien, bueno. Vamos a tomar. Oigan, acá van a hacer la presentación de todos los muchachos. Allá están. ¿Quién es el Bebote Valdés? El Bebote Valdés es de la dinastía Valdés de Monterrey. Es hijo del símbolo. ¿Só quién es el símbolo? Él es su hijo. No parece porque este güey tiene un altote pero es su hijo. Ya van a empezar las luchas. Técnicos, técnicos. ¡Técnicos! Gracias, gracias. Oye, Mamba, la esquina azul con la que llamó la atención. El representante de esa esquina. ¿Por qué? Creo yo que los dos tuvieron errores y un error que han venido cometiendo desde la primera lucha hasta ahorita es que al momento de estar llaveando, el candado lo están haciendo mal. El candado al cuello lo están haciendo mal. Y los dos metieron candado al cuello en esta lucha y los dos lo hicieron mal. Son detalles que se deben pulir cualquiera de los dos, pero me voy por Laberinto Junior que siento que fue el que menos se bofeó de los dos. Gracias, gracias, Mamba. Siente, no me queda claro el color. Es el gran equipo. Yo quiero a los mejores en mi equipo y tú has sido de los mejores luchadores que están veniendo a presentar esta noche. Gracias, gracias. Oigan, ya va la última lucha. Ahora, la lucha número 18. 18 luchas nos aventamos. ¡Horá! 18 luchas nos aventamos. Pero no sé si se ve oscuro, pero nos tienen oscuros ahorita mientras presentan los luchadores. Se anda haciendo pipí el... Imagínense 18 luchas. ¡Ay, cómo brilla tu máscara! ¿Qué perris lo vis? 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 ¿Me acuerdo? ¿Try out? ¿Try out? Ajá. ¿De acá? Dice estrategia. Dice IWRG. Soy el Vídeo Valentino. Este traía un placer mío. ¿Qué perris lo vis? ¿Qué perris lo vis? ¿Qué perris lo vis? ¿Qué perris lo vis? Señoras y señores, disfrutemos la siguiente luchación mano a mano. En la izquierda Roja. Desde León Guadaluato aparece Lino Boy! Ya. Su rival en la izquierda de Espina Sur, desde Chihuacán, Estado de México. Guerrillero Latino. Referir para esta continente... Oliver. El francés. Oh, Dios mío. Oigan, ya estamos en otro día. No había grabado ni cuando venía ni manejando ni nada. Tú no. Estamos en el segundo día de las luchas y seguimos escogiendo luchadores. Este Pinterest ya lleva como 46 luchadores. Oigan, no me ha servido la estrategia. No me ha servido la estrategia. ¿Y eso que desayunaste tu torta de milanesa? Sí, yo creo que me hizo daño porque la vomité. ¡Ay, cállate, cochino! Y se la volvió a comer. ¿Por qué? Porque estaba calientita. Dijiste que estaba calientita. Yo tengo la intriga. ¿Cuál es la estrategia? Ni una. ¿Qué estrategia va a tener este? Se la pasé diciendo, sí. Se la pasé diciendo que estrategias y que estrategias. No me la traen ni una. Bueno, amigo pequeño, van a ver ahorita lo que viene para ustedes. Ustedes dan la chance nada más. Pero ya van tres y ninguno me ha agarrado. Eso me empieza a desesperar. Sí, ya es como 30 perros. Me siento agotado, me siento agotado. Nadie quiere ser parte de mi cochinero. Oigan, ya sé hambre. Ya me está dando hambreita mi... Oye, mamá. Mande. Porque pizza ya no. Ay, no, pizza ya no. No, me dolió la panza el otro día. Qué maravillosa se ve mi máscara, eh. Nada más, ¿verdad? Sí, vea. Sí, vea. Y ahora más. ¿Unos qué? Ay, no, a mí no me gusta la comida marina. ¿No? No, nada, cero. Carne. Carne o pollo. Pero comida marina no. Chicken. No hace el palabra de reír. Chicken nuggets. Chicken nuggets. Chicken nuggets. Oigan, aún no terminamos. Este, fuimos a comer. Ya regresamos. Me di una, un retoquito. Este, pero aún no termina. Las luchas faltan. Dos, cuatro, siete luchas, güey, faltan. La función de la medianoche. ¿Los de...? Sí, por esos siete con los que llegaron tarde, porque llegaron unos tarde, pero no porque ellos quisieran, sino que vienen de otra ciudad y pues se retrasó el autobús y llegó una lucha tarde, entonces este, pues faltaban seis, pero ahora faltan siete. Son las seis de la tarde y ya estamos... ¿Seis horas grabando? Seis horas. ¿Seis horas? Llevamos seis horas grabando. Ni modo. ¿Y otras seis? Tengo sueño yo ya, güey. Ya, por favor, ponen ese masacre. Muchas gracias. Y yo sí, aquí no te voy a hablar con groserías, no te voy a amenazar. Este, yo creo que las cosas las haces con el corazón. Este, sí, efectivamente te falta aire, pero es un personaje, así como el del Pic, que con un poco calentamos, ¿no? Desde allí nos hay cosas bonitas que podemos pulir para ti, pero sí es importante la condición, pero eso lo vamos a dejar sobre la marcha. Si tú permites, yo te puedo ayudar en ese aspecto de tu imagen. Bien, 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 desde el principio me atraparon, yo creo que a mis compañeros igual, nos atraparon desde el inicio, ese tope es opresivo, escuchaste, eso me gusta de los luchadores, que aprenden a escuchar a quien tiene experiencia, muchas felicidades, infarto, al principio te vi, dije, oh, este, no te conozco, tu caminado, después, increíble, la verdad es que increíble, manejaste la lucha como si tuvieras mucho tiempo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.